¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Buenos días! Les cuento que el día de hoy ustedes me van a acompañar a trabajar Puse la gorra porque no me quiero peinar y últimamente ponerte la gorra y un moñito Siento que se ve bastante bonito, entonces eso me ahorra bastante tiempo para no peinarme, es la realidad El día de hoy ustedes me van a acompañar al trabajo porque hoy vamos a organizar el closet de mis jefes Ellos andan de vacaciones por el cumpleaños de la niña que cuido, entonces voy a ir unas horas a ayudarles a organizar el closet Y ustedes, ustedes me van a acompañar, así es que vamos a ir unas horitas mientras los niños están en la escuela Planeo, primero día estar de regreso como a las 2, yo a salir de allá para llegar justo a tiempo a traer a los niños Pero depende todo como me abunde el día, espero que me abunde mucho, ahorita ya tendré que ir de camino, pero bueno, ni modo Voy a llevar menos snacks porque no voy a llevar así como almuerzo como tal Porque como les digo, pues no, me voy a llevar estas galletas, me voy a llevar un yogur también, me voy a llevar un yogur Y allá como con granola, yogur y agua, eso es todo lo que voy a llevar Y ya, nos vamos, y después regresamos a la casa, primero Dios, más tardecito con los niños Parece que va a llover hoy, pero espero que no llueva Saben que me dio frío y quería agarrar como una chumpita a una chamada ¿Ya? Vámonos pues Chicas, ya llegué al trabajo, miren Hay varias cositas que tengo que hacer, pero antes de comenzar a hacer todo lo que quiero hacer Voy a poner a lavar y voy a ir a cambiar una ropa de cama que está ahí arriba en el cuarto de la niña Porque quiero dejar eso, quiero dejar la ropa de cama limpia Voy a tener que venir mañana definitivamente porque son casi las 10 de la mañana Y yo planeaba irme a las 2 de la tarde, pero no creo que me alcance Que me abunde tanto la mañana pues Pero vamos a ver, vamos a intentar Vamos arriba a cambiar la ropa de cama Para que podamos meter a lavar las toallas y la ropa de cama como tal Hoy sí este es un, ¿cómo se dice? Un acompáñenme a trabajar Bueno, les voy a poner Yo no sé si vinieron a lavar las toallas No sé Sí vinieron Bueno, no sé chicas, pero lo que voy a hacer es que me voy a poner como les digo A cambiar la ropa de cama para poder meter a lavar Aquí ya me va a dar calor Va a dar frío, pero No sé ¡Suscríbete! 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 y frente y aquí está ve, esto está puchy en algún momento pues, este es de la india este se lo voy a dejar aca porque es que ay no, aqui hay mas no, estos son grandes 24 meses 6 a 9 meses 2 meses 12 meses 3 a 6 meses ¡Gracias! You are, 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 you are You are the solution You are the solution You are the solution Que de pronto me domina No te noto, si te pierdo, si Después de 500 años, después de 500 años ya tenemos un update en el closet Se ve muchísimo mejor Ay, no sé si les grabé a ustedes el antes Pero miren, aquí habían como muchas cosas Ahora ya no hay nada Ahí me toca recoger esto Ay, se me cayó eso también Aquí quité bastantes cosas que habían Ahí había también otra cosa Ahorita voy a aspirar Lo único que me estaría faltando aquí también había un desorden Puse aquí, me va a faltar organizar acá la ropa Y acá también habían más cosas Y puse algo diferente El caso es que les saqué muchas cosas que necesitaban Pero siento que se ve igual No sé qué problema tengo Ahorita lo que voy a hacer es voy a limpiar la isla Para que se vea mejor Aquí les quería poner como una plantita verde En el centro para que les estorbe Y no puedan poner más nada De... Otra cosa que no deba de ir ahí Y les voy a dejar esta abierta Pero ahorita la voy a cerrar Esta vela Para que se quede el olor rico Este... Les digo que eso me hace estorbo No sé dónde ponerlo Aquí ya cuando cambien los ganchos Tal vez eso va a que se vea más bonito Más ordenadito Ahorita voy a sacar esta escalera Y voy a seguir con esta parte Que es el baño Y acá abajo No, acá es Acá que es donde mi jefe guarda un montón de basura Miren Mírenlo ahí Entonces voy a ordenar eso Y en esas andamos Tengo exactamente Una... Media hora Porque... No Una hora y media tengo Para terminar 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 Y ya que solo me falta que cambiar los ganchos Solamente eso No paradise 제멈os No No T courage Me No Stop B Ligo Jo Pol Hay Lo 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 ¿Por qué no hay que vivir en serio? Keep work on your way Don't look back No, 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 no Even when you fall Don't look back No, 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 no Nobody knows No, 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 no Nobody knows Cause it's only yours Only yours Yeah, yeah So that's in the night And my eyes are on And my eyes are on Okay, chicas, ¿listas? Miren ¿Ven qué bonita quedó? Esto no me encanta Pero necesitaría unas como estas Que quizás utilizaré esta, no sé Ya voy a ver Para poner todo esto Pero va mucho mejor Ahora Aquí pues no hay mucho Porque Esto es lo que ella se lleva Esto es lo que ella utiliza cuando va de viaje Entonces estas están como que todas Estas no No necesita tanto acá Y abajo acá hay Pues cosas que no Chicas, ya nos vamos Terminamos Creo que hice un muy buen trabajo Mañana les muestro porque Hoy pues ya no puedo mostrar esto Que ya salí Me agarró la tarde 10 minutos 13 minutos Son las 2 y 3 Son las 2 y 3 Creo que llevo todo Espero que no se me haya olvidado nada Nada, vamos a traer a Angelito Uy, no me veo ahí nada Pero no les puedo grabar Porque aquí ya voy en la calle Y No, ese es el punto Casi llegamos a la casa Vamos Ya llegamos a la casita Gracias a Dios Ya estamos Estamos ya a salvo En casa Ahorita lo que voy a hacer Es me voy a poner a editar Un video Y después Nos comunicamos Ok ¡Suscríbete!